Los mejores platillos podrás encontrar Ticos para jugar, embellecer, lo vas a aprender Muy buenos días, bienvenidos a su programa Así de Fácil O sea, ¿por qué no me tomaron a mí primero? Quiero saber que no soy la flor más bella de este programa No es cierto, muy buenos días aquí La flor más bella son todas esas señoras lindas Que nos acompañan día con día en su programa Con sentido de cocina Así de Fácil Sean bienvenidos a un programa más Que siempre tratamos de llevarlo mejor Innovando, yo ya amanecí el clima riquísimo Muy apetitoso para lo que vamos a preparar Para todos ustedes ahí en casita Espero que hayan amanecido muy bien Se estén haciendo un rico cafecito Que levántese, ánimo, ánimo, ánimo A lo mejor sea triste, deprimida, angustiada El señor está en depresión por el trabajo Usted no se preocupe Encomiéndese a Dios en esta mañana Y distráigase un ratito con nosotros Acompáñenos una hora completa Y aprendamos a cocinar A hacer cosas deliciosas Divertidas y súper prácticas Fáciles, económicas Así que hoy vamos a tener una invitada de lujo Ya tenía tiempo que nos tenía muy abandonada Pero como ya está más cerquita de aquí de nosotros Del canal Vino Anita Martínez, bienvenida ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida a tu casa Gracias por la invitación, aquí estamos de vuelta Ya te extrañábamos Ya, ya, ya Ya los he extrañado Así es, viene de Café Elemento ¿Cómo han estado, Anita? Muy bien, muy bien Ahorita pues con todo el asunto de la contingencia Habíamos estado cerrados desde finales de marzo Pero en octubre ya nos reactivamos Ya estamos de nuevo con un nuevo domicilio también Aquí en Vía 5, en Tabasco 2000 Muy cerquita de Cerquita de nosotros De ustedes Para poder ir a caer y hacer un rico desayuno Así es Estar con ustedes una mañana agradable Y sobre todo disfrutar algo delicioso Empezar el día con buen ánimo Tomándonos un cafecito, un panino No sé, tantas cositas que preparan ahí ellos Tartaletas, un bocadillo Y algo que te endulce el día Ya si te lo amargaron No dejes que te lo amargue Toma, toquece un dulcecito Y que se te levante ese ánimo Y que tengas un día excelente De nosotros depende Los demás nos podrán decir misa Pero nosotros no dejemos permitir Que la gente no acabe el día Y hoy vamos a tener una receta muy buena ¿Qué vamos a preparar, Anita? Hoy vamos a hacer tartaletas de limón Una receta un poquito diferente A lo que estamos acostumbrados Aquí en Tabasco Se acostumbra mucho, por ejemplo La carlota de limón Que lleva queso Que lleva, bueno Esta va a ser un poquito más diferente Este, pero no deja de ser sencilla Exactamente Pues se parece Si empezamos a dar la receta Los ingredientes Para que nos dé tiempo Porque aquí en vivo Vamos a preparar todo La base, ¿verdad? De esa tartaleta deliciosa Que tenemos Que nos han preparado Nuestros amigos de Elemento Café Hoy nos van a dar con todo, ¿verdad, Anita? Así es Muy bien Pues vamos a ver Para las tartaletas De limón Así les pusiste, ¿verdad? Vamos a necesitar 250 gramos de harina ¿No? Ahí está 250 gramos de harina 100 gramos de azúcar glas De ahí 150 gramos de mantequilla Una yema Más un huevo, ¿no? Una cuarta de la yema Y aparte un huevo completo De ahí Una pizca de sal Y vainilla Esa es para la parte De la masa Eso que estamos viendo Es de la masa Repito 250 gramos de harina 100 gramos de azúcar glas 150 gramos de mantequilla Una yema Más un huevo completo Pizca de sal Y vainilla Y para lo demás De nuestro relleno La ralladura De dos limones Media De ahí vamos a necesitar Media Taza De jugo de limón También Estoy bien 200 gramos de azúcar Tres huevos Y 80 gramos De mantequilla Ahí está apareciendo todo Ahí está lo de la masa Tome su captura de pantalla Ya usted sabe Las señoras y los señores Ya están bien preparadas Cuando empiece el programa Ahí está Le damos chance Para que anote Todos los ingredientes De la masa Y vamos a iniciar ¿Te parece bien? Así es Sobre todo que son ingredientes Que normalmente tenemos en casa Que no necesitamos salir Corriendo al súper O investigar En dónde conseguimos un ingrediente Son Este Cosas que solemos tener Exactamente Y no son muchas Como cuántas nos van a salir Más o menos Danica Podemos hacer Una grande O varias pequeñas Unas seis Nos pueden salir pequeñas Igual nos puede salir Para una Una grandota ¿Verdad? Es cierto Y ahorita nos van a decir Que molde Pues ahí están los datos Ya usted vio las recetas De todas maneras Al final Se las volvemos a poner Para que no se quejen Y no chillen De que Ay lo pasaron rapidísimo La gente nada le gusta Los amo Si ya saben Me hacen lo que quieren Porque aquí los achechamos En este programa Pues vamos a iniciar Danica ¿Te parece bien? Primero vamos a cremar La mantequilla Con el azúcar gras Lo vamos a hacer Este A mano Para que vean Que también no necesitan Ningún aparato sofisticado Para poder hacer Un postre Ajá La batidora O algo así La mantequilla Es recomendable Tenerla en una textura Ni tan A temperatura ambiente Ni tan fría Si la tenemos Muy pomada La masa nos va a quedar Muy blandita Y no la vamos a poder manejar Entonces en una Sacarla Si no hace tanto calor Media hora antes Del refrigerador Perfecto Si está fresco Así como ahorita Con una Ándale Si quiere dejarla Lo más adelante Ándale Perfecto Anita Con una hora Que la saquemos Para poder trabajarla Muy bien Voy a ir calentando El hornito ¿Te parece bien? Sí, sí Calentando ¿A cuántos grados tenemos? A 160 Ah bueno Perfecto Quien sabe cuánto le puse Como queriendo Cuando vean ustedes Allí en casita Que estamos echando humo No se preocupen Está todo bajo control Todo bajo control Pues sin querer Queriendo Igual es importante Que utilicemos Mantequilla No margarina La textura Y la consistencia De la margarina Es muy diferente A la de la mantequilla Y sobre todo El sabor Perfecto Sí, es diferentísimo Luego la margarina Cuesta un poquito de trabajo Integrarla con los huevos Por ejemplo Esa sí requiere Requiere de una batidora Si queremos trabajar Con la margarina Muy bien Qué bueno que nos da Ya ves señora Anote todos esos tips Porque a veces Los pasamos por alto Y a lo mejor Tal vez Usted lo vaya a hacer Con margarina Porque dice Es lo que tengo Y es lo mismo Pero ya Es lo mismo Como es igualito Pero diferente Entonces Parecen Pero no lo son Entonces ya nos dijo Aquí la experta Anita Que tiene que ser Mantequilla Mantequilla Cuando digan Mantequilla Es mantequilla Porque la margarina Da otro sabor Otra textura Y es más grasita ¿No? Es más grasa Es grasa vegetal Es una grasa vegetal Y pues la mantequilla Viene de la grasa De la leche De la vaca La más consistente ¿Verdad? Esa sí es pura Sí Y el olor Y el sabor Son muy diferentes Muy bien Lo que les comentaba De la temperatura De la mantequilla Es porque no queremos Hacer desde un principio Una pasta Que se ablande tanto Lo que vamos a ir haciendo Es generando Una textura Más como arenosa Ah ok Que quede Esa es la textura Característica De la masa Sable Así se llama Esta masita Que vamos a hacer Esa es bella Muy bien Masa Sable Ya sabe Anote eso También allí en casita Porque están muy tristes Todos aquí No tranquilos No se tomaron su café Antes de salir de casa No se tomaron el café Tienen que ir allá Al café de mento Para que se despierten Con ese ánimo Y van a aparecer Nuestros números El número de Anita Nuestros datos Para que usted nos envíe Mensaje Y se levanten aquí El ánimo Todo nuestro equipo Bueno Ya tenemos Este Más o menos Integrada el azúcar Con la mantequilla En este momento Podemos echar ya La harina 250 gramos Si Vamos a echar la mitad Y vamos a seguir Desbaratando Junto con la Con la mantequilla Entonces no va a quedar Como la que nosotros Conocemos Que así Sino que quede Como espolvoreadita Ok Perfecto Muy bien Y trabajarla de preferencia Con una espátula O con un batidor De globo Para no darle calor Con las manos Ah ok Ya ve Ya ve Oh Si está bien Todos por favor Anita Todos los Porque Si no hay Yo la iba a agarrar Ya sabe Con la mano Yo iba a ir a probar Que bueno Ya ve señora Esas recomendaciones Hay que seguirlas Al pie de la letra A veces no todos Te las dicen ¿Verdad Anita? Si Si Tienen celos De sus recetas Y no la dan completa Ay si No diría No 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 se pasen Que nosotros Aquí Todos los que vienen Si comparten Todo Y últimamente Le hemos estado Esprimiendo todo Sacan todo Sueltan toda la sopa Que rico Entonces primero Revolvimos la mantequilla Con el azúcar Glasa Acuérdense Y ahorita le pusimos La mitad de la harina Seguimos integrando Y vamos a seguir Con los huevos Ya que tengamos Los huevos integrados Igual Le ponemos El resto De la harina Perfecto Ahí en casita Aquí se van viendo La textura De la De la mezcla Es arenosa Como si tuvieran Arena mojada Eso va a ser Sí ya sabe A toda la gente Que apenas nos está viendo Apenas se está conectando A través de las redes sociales O ahí en su televisor Estamos preparando La pasta Sablé Porque vamos a hacer Una deliciosa Tarta de limón Con nuestra amiga Anita Que nos viene a visitar De Café Elemento Y ya sabe Usted Yo siempre A la gente Pasa Compra Prueba Prueba una Para que así veas Si sale igual A como nos las enseñaron ¿Verdad? ¿Y qué les parece? ¿Te parece que vayamos A una pausa? Sí En lo que regresamos Y usted no se despegue Del televisor Porque ya comenzó Así de fácil México Su naturaleza Su cultura Sus colores Sus colores Sus sabores Las diferencias Entre todas y todos Nos fortalece Vamos a luchar Para darlo todo Con determinación Con orgullo Con fuerza Va por el futuro Va por nuestra gente Va por el bienestar Va por las familias Va por esta tierra Va por México En 2018 Realidad Partido Verde En las elecciones Más grandes de la historia Orientación sexual Identidad Y expresión de género Edad Nivel educativo Condiciones de salud O discapacidad Tenemos derecho a participar Y a votar Porque nuestro voto Cuenta igual El INE garantiza Nuestra participación Con protocolos de atención Y medidas sanitarias Sin ninguna diferencia Y en igualdad de condiciones El 6 de junio El voto sale Y vale Contamos todas Contamos todos INE En el Tribunal Electoral De Tabasco Seguimos trabajando Y preparándonos Para resolver Las impugnaciones Que se presenten Antes Durante Y después De las elecciones Constitucionales Así como Las que se generen Durante los procesos De renovación De autoridades municipales Y partidos políticos Somos un tribunal Transparente Cercano a la gente Imparcial Con perspectiva De género E inclusión Garantizando Los derechos Político-electorales De la ciudadanía Por una cultura democrática Tribunal Electoral De Tabasco Hemos estado En semáforo rojo Casi todo el año Y aunque sabemos Que ha sido un año Lleno de problemas Y retos Es momento De seguir adelante En RSP Nos identificamos Con las mexicanas Y los mexicanos Que siempre tienen El semáforo verde Para ingeniárselas Y salir adelante Nosotros Somos una red Ciudadana progresista Que como a ti Nada nos detendrá Para llevar a México adelante RSP Súmate a la red progresista Y vamos juntos adelante Entra a redessocialesprogresistas.org ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti Está el espíritu de la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos Ingenieros Y emprendedores Y nosotros No cabe la derrota Hoy más que nunca México Recuerda de qué estás hecho Fuerza por México Así de fácil vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Muy bien Ya me agarraron A decir Ustedes no saben Lo que me pasó Pero como Luego no quieren que les cuente Ni les interesa mi vida Total Yo que les hago parte de mi vida Día con día Les comento Mi vida Mi alegría Mi tristeza Diría Como diría el de radio Así estoy yo día con día Pero ya con esa música Nos ponemos pilas aquí ¿Cómo de que no? ¿Y cómo vamos Anitta? Aquí seguimos Perdón Por la gente que está pidiendo de la receta Ahorita vamos a leer sus mensajes Que les estamos dando chance Para que a la hora que los leamos Digan ¡Azu! ¿Cómo les hablan? No es cierto Si tengo ya un montón Aguántenme Y dos ¡Ay que bárbaro! Y van a repetir al ratito Vamos a poner al final la receta No se preocupe Usted vaya viendo Ahorita estamos haciendo la pasta Sable Sable Así es Muy bien Pusimos mantequilla Azúcar glass 250 gramos de harina Y ahorita vamos a incorporar Lo que sigue Aquí tenemos ya separada la yema Y el huevo Exacto Fue un huevo y dos yemas Una clara se apartó Una no Y la lleva Ahora si vamos a incorporarla Le digo Anita No la echa hasta que venga la gente Y vean Porque van a decir Aquí me hicieron verdad Sí Nos hicieron trámpano Para que usted lo vea Cómo se va incorporando todo Oye Anita Qué padre Qué padre No había yo visto Cómo se hace también el batidón Verá Yo lo hubiese hecho así Y me espantó Ay Ya la rompí Y eso que lo utilizo Pero no lo he utilizado Con eso Porque sí también Hay los que están más duros Y no se les puede No se puede hacer Vamos a ponerle el chorrito de vainilla Muy bien Eso Anita Síguenos platicando Ay ahorita después Eso se va a incorporar Lo de Marcela Ahora agregamos ya El resto de la harina Vamos a dejar un poquitito Nada más Para la hora que necesitemos Extender No se nos pegue A la mesa Bien A todas las señoras bellas Que ya se están levantando No es que dice Que estaban preparando el desayuno Pues estaban con los niños Allí en casita En las tareas En las clases Ahorita estaba yo Allí antes de salir Una sobrinita Le dicen No va a haber clases En línea hoy Ahorita hago todas Mis demás tareas Ay bendita La Brianna Un beso Mi niña linda Es mañosísima Así están todos Los demás chiquitos Y ahorita es Irse adaptando Junto con los niños En cuestiones De las tareas Porque No nos podemos llevar A la escuela todavía Así es Todavía No y a veces Les dejan tanta tarea Que parece que están Haciendo el doctorado Ya a los tres años Yo quiero Hablan la voz Desde la experiencia Muy bien Anitta Mira ya quedó Casi lista Lo trabajamos Lo menos posible Con las manos Para no calentar Tanto La masa Exacto Esta que están Viendo ustedes No se bate con la mano Nos dijo Anitta De preferencia Con la espátula O con el globo Así es Para no darle El calor de las manos Esta si no lleva El calor de nuestras manos Ahora si Ya está lista Vamos a empezar A estirarla Si amiguita Vamos a espolvorear Un poquito de harina En nuestra mesa Mesa de trabajo Yo cuando las hago Bato todo Dale Bato toda la mesa Los trastes Ya luego no los quiero lavar Eso es lo más lindo De la cocina Ahora es la lavada De los trastes Eso es el pleito De todos Yo creo Que cuando es para vender Por ejemplo Ya no sé cuánto cobrar Porque lo que más me cuesta Trabajo es lavar los trastes Los quiero dar cariño Cobro por lavar los trastes O cobro por hacerla Estar talento De verdad Pero todo no se puede Así es El otro día Unas primas Que les mandan salud A la cuenta que estaban Dicen No dice Pero es que Yequito no me ayuda A lavar los trastes Dice Ay pues si quieres Ya no voy a comer Cuando Así estamos en casita Hay que organizarnos Si nos gusta Que mamita nos cocine A todos los señores Que nos están viendo Si les gusta Que les cocine Hay que ayudarla A lavar los trastes Hay que ayudar A lavar los trastes Porque eso Aparte las que están Haciendo las cocineras No se pueden estar Calentando las manos O sea las tienen calientitas Donde estamos metiendo Y sacando del horno Y encima de eso Nos mojamos No Así que alguien Tiene que lavar los trastes Muy bien Ahí vamos Ya quedó totalmente integrada Y no metimos las manos Exactamente Ya te vimos Con esta receta Podemos hacer Hasta dos Si no le dejamos La costrita de galleta Muy gruesa Hasta dos tartas De 15 centímetros Ok O una grandota De 30 Si en los moldecitos Ya ustedes saben Los moldecitos de pie ¿Verdad? En esa área Ok Muy bien Ahorita las vamos a hacer En porciones chiquitas Traigo diferentes tipos De moldes Estos de estrellitas Para que a los niños Se les antoje más Vamos a empezar a Así tiene Así chiquitas Así sabe Ponerlas en los moldes Para sobre todo Tener mucha paciencia Cuando estén ustedes Cocinando ahí en casita Señora No desesperarnos Porque al verlo Van a decir Ay Si les damos Figuritas a los niños Se comen todo Se comen todo Sí Y aparte Eso es algo Que es bonito No necesita Hacer las cosas Apetitosas Que se vean bonitas Decoradas Porque ahí se imprime El amor El detalle Que les ponemos A nuestras preparaciones Tanto en comidas Saladas O dulces Y eso de la vista Nace el amor Y a los niños Allí en casita Siempre hay que variarse Más si son melindrosos Ay con más razón No hay que hacerle figura Con todo Para que se lo coman Exacto Y ahorita ya venden Igual en muchas ventas Por catálogo Venden hasta para los hot cakes O para las frutas Las verduras Figuritas que les puedes hacer ¿No? Sí, sí, sí Así que allá en casita Hay que innovar Para que esos chiquitines Coman sano Saludable Y aparte así De vez en cuando Darles su premio Y en vez de una golosina De mucho caramelo Algo así Pues va equilibrada ¿No? Lo que es el azúcar Las porciones Y pues no va No va a dañarlos Tanto como un caramelo Claro Bueno Igual otra recomendación Es que después de trabajar La masa Poderla meter un ratito En el refri Ok Para que vuelva a agarrar Este Consistencia Consistencia por la mantequilla Y ya de ahí empezar a hacer Los moldes Muy bien Ya vamos aprendiendo Y estas van cuajar Estas van Se van a meter al refri Estas tartaletas Por la crema O van a hacer temperatura ambiente Pueden refrigerarse Comerse en caliente Hay quienes les gustan Los postres Este Calientitos Sí Esta Esta El relleno Que vamos a hacer Este Tiene la versatilidad De 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 poderse comer En caliente También Ok En frío Agarra un poquito Más de textura Ya queda un poquito Más Más cojadita Más como gelatina Y en caliente Pues es más cremosita Es más cremosa Vamos a cortar otra Te ayuda aquí Vamos a pasar Voy a ir dejando aquí Para que Vean viendo al ratito Que bárbara Miren como se ven bonitas Nuestras estrellitas Y la tartaleta Es la otra El molde redondito El molde redondito Es una intensidad Pero no queda tartaleta Sí También tenemos tartaleta Tenemos de todo Todos los colores Y sabores Y ahora que Si queremos entretener A los niños un rato También nos ponemos A hacer tartaletas Sí Y es muy práctico Y dinámico También los niños Los enseñamos A involucrarse En la cocina Agarrar ese amor Esa pasión Y aprender a preparar Sus propios alimentos Sí Mi niño más grande Va a cumplir cinco años Y él ya Es que yo quiero aprender A cocinar Yo te quiero ayudar Bueno primero Lávame los trates Antes de meterte A la estufa Es toda la verdad La que acabas de decir Me recordaste Mi niñez Me está viendo mi mamá Qué bárbaro Así me lo aplicaban Todos ayudábamos O nos ponían Cuando no habían Batedoras Profesionales De mano Era de mano Levanta las claras Levanta las claras Qué cosa Miren qué linda Se ven esas estrellitas Parece la flor De la fruta La carambola La carambola Riquísima Deliciosa Ay verdad La estrellita De carambola Miren Ya viene estirada Ya va agarrando Consistencia Nuestra pastita Y como dice Y como dice esto A lo mejor Usted la puede Para que no se espante Aquí por el tiempo Pues obviamente La vamos haciendo Al instante Pero allí en casito Usted la puede Refrigerar unos 10, 15 minutitos Que no se pase Y meterla tapada Sí Taparla Si la metemos Los moldes Muy bien Ya le robé Esta secreta Anita Así que anótese Por favor Porque ya Ya le saqué Otro tip Otro tip Sí porque a lo mejor En casita La señora Ay se me hace Una collinada No me sirvió Se me está pegando No se espante No se espante Anita Porque ya es Profesional Pero va muy bien Y mire Qué bueno Que nos las enseñe Así para que Luego la gente Dice No es que a mí No me salió No Allí en casita Señora Mire qué fácil es Se vale Se vale Se vale Rapidísimo Y vamos estirando Y como dices tú Dependiendo del grosor Que la queramos hacer Ya usted le va Calculando Y con la La masita Que le quede Porque seguramente Les va a quedar Un poquito Pueden hacer galletas También sirve Para unas galletas Ah ya está listo Vámonos Vámonos Y con esa espátula Así Ya no batallamos Tanto Sí ya no Ya no batallan Ahí en casita Ay usted Si no tiene la espátula Ya ve que Venden Hay otras Que también Son de plástico Y las puede utilizar De la que tenga En casita Ya usted va Y aparte Ya le va a poder Maniobrar un poquito más Sí Vamos a darle Otra estiradita Para que Se nos vuelva a unir Sí Vámonos a ir A un pequeño corte A una pausa Y no se despegue Aproveche Echale un ojo A los chamaquitos Y regresamos Así de fácil A ver como van a quedar Estas deliciosas tartas Del limón Que no te pongan falta Sigue tus clases Por televisión Tabasqueña O en los canales Nacionales Puedes consultar Los horarios En www.go.mx Diagonal C O en nuestras redes sociales También puedes llamar A las líneas de apoyo Para preescolar 5536-01-87-20 Primaria 5541-7204-13 Secundaria 5536-01-71-23 En este Regreso a Clases Aprendemos Todos Secretaría de Educación Gobierno de Tabasco Él es chismosín Le encanta propagar mentiras Y alarmar Hola vecina Ya escucho Que la de enfrente Se murió por coronavirus Como éste chismoso La vecina Se fue a su pueblo Por la cuarentena Mentiroso Tú también Córtale a la desinformación Evita ser víctima De personas malintencionadas Que envían información falsa Por redes sociales Whatsapp O cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Aprende en Casa 3 Educación para Adultos Ahora que acompañas A tus nietos o hijos En sus clases a distancia Acércate Al Instituto de Educación Para Adultos de Tabasco Para iniciar o terminar La primaria o secundaria Contáctanos A través de la mesa De atención a distancia Ofertadigital-tab-inea.gov.mx O mande un mensaje De Whatsapp Al 9931-308715 Y recuerda Que todos los servicios Son totalmente gratis La Comisión Federal de Electricidad Te brinda Las siguientes recomendaciones ¿Cómo puedes ahorrar luz En tu hogar? Consejos generales Algunos aparatos eléctricos Como la computadora La cafetera El horno de microondas Consumen energía eléctrica Al estar conectados Mejor Desconéctalos Los aparatos eléctricos Que utilizan control remoto Fuente de poder O que tienen pantalla digital Siguen consumiendo energía Aunque estén apagados Tenemos un mensaje para ti Las empresas son pieza clave Porque generan empleos Las que cultivan Las que transportan Y las que venden Lo que otras producen Sí Nuestras empresas Generan bienestar Y decimos nuestras Porque las hacemos juntos Colaboradores Y empresarios El bienestar de todos Es nuestra empresa Voz de las empresas Consejo de la comunicación ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 Siguiendo estas recomendaciones Utiliza cubrebocas Es obligatorio para choferes Y pasajeros Usa gel antibacterial Luego de pagar O recibir dinero Siéntate a metro y medio Del chofer O pasajeros Y si es taxi O pochimóvil Ocupa el asiento trasero Por tu salud Y la de todos Cuídate Secretaría de movilidad Gobierno de Tabasco Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Y de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Por esto te quiero Sarau Porque eres un amor Siempre Con placencias musicales Hacemos para que usted se alegre Y estamos recibiendo Sus mensajes Recuerden que son solamente mensajes Nada de llamadas Porque no nos podemos echar La platicada ahorita Porque estamos atendiendo Tenemos un ojo al gato Y otro al garabato Así que tenemos que darle La mejor atención a ustedes Y estamos aquí con Anitta Y están listas nuestras tartaletas Tenemos aquí las estrellitas Y una tartaleta tradicional La redondita Ajá Las vamos a meter al horno Perfecto Las voy metiendo Y ya si quieres te prendo aquí Para que nos digas El otro procedimiento Ahorita vamos a seguir Con el relleno De la tarta Claro Muy bien Les repetimos Los ingredientes Vamos a utilizar 80 gramos de mantequilla 200 gramos de azúcar Perdón Tres huevos Y limones Vamos a sacar el limón Media taza de jugo de limón Y la ralladura de dos limoncitos Listo Ya está bien Buen ayudante Por si necesita Listo En esta ocasión Yo estoy utilizando Estos limones amarillos Porque tienen un saborcito Como que más Más cítrico Más entre lima Y limón Que me gusta Pero sin problemas Pueden usar el limón El normal Que tenemos aquí Entonces vamos a sacarle la La ralladura La ralladura La ralladura de De dos limones Si su limón es grande Con la ralladura de uno Es más que suficiente Estos están Están pequeñitos Entonces Vamos a ocupar dos Sí, tiene un Ahí está apareciendo Nuestra ralladura De dos limones Media taza Vamos a ver ahí Ahí vamos leyendo Tomen la captura Rápidamente De pantalla Ralladura de dos limones Media taza De jugo de limones Doscientos gramos Doscientos gramos De azúcar Tres huevos Y ochenta gramos De mantequilla Este es para relleno De nuestras tartas De limones de limón Muy bien Y tienes toda la razón Suelta un aroma Diferentísimo Sí, sí, sí Si ustedes ven Los programas De música Ya estoy Traigo la música Por dentro Igual de cocina A veces los de Extranjeros o algo Utilizan mucho Ese limón Este limón Ese limón Que para nosotros Aquí el limón Sobre el verde El criollo Y el demás Ahora sí ¿Qué más le vamos A ir incorporando? Vamos a sacar El jugo De tres limones Si me puedes ayudar ¿Quieres que te ayude? Claro que sí Tú me los vas pasando A mí Los voy partiendo Por allá Con el cuchillo Tú por acá Yo por allá Digo Muy bien Aquí están ya animados Se pusieron ya El ambiente Nuestros amigos Con Lo del Acá te voy a poner De los limones Muy bien A todos Ahí en casita Acá les voy a Ahorita eso Muy bien Ahí deténganme La imagen Para que vean Cómo sale la ralladura ¿Quieres? ¿Aquí está bien? ¿Te parece bien? ¿El es? Lo pongo a calentar Ya no voy a listar Se va Muy bien Ahí está Listísimo Muy bien Ahí en casito Ahorita vamos a enviarle saludos A todos los que nos están mandando No se desesperen Les tenemos en cuenta Estamos a Nada más que estamos Eprimiendo bien Aquí a nuestra Maestra Hoy en repostería ¿Verdad? Lo que más ¿Qué más hacen? Anita ¿Y en Café Elementos? En Café Elementos Tenemos desayunos ligeros Frutas Sándwiches Postres Y trabajamos también La repostería Para sus fiestas Para eventos Pasteles Personalizados Ok Me encantó Oye Súper bien Saca bastante Este jugo Tiene bastante jugo Estos limones Yo de por sí Siempre allá Ustedes Les damos esa recomendación Trate de cuando sepa Que están Si vienen duros Los podemos golpear Con una piedrita Con una piedrita En nuestra tabla Y vamos a hacer Que se revienten Todas las Las gajitos de limón Y suelten esas lagrimitas Los vamos a hacer llorar Y ahí saca jugo Porque a veces Pasa que los limones Vienen secos Tres nada más ¿Verdad? Con tres nada más Ok Ya quedó Aquí está mi aportación Para tu ayuda Aquí tenemos Este Caliente Le ponemos El jugo de limón Le ponemos El azúcar Igual este Y si está la cáscara Muy dura Yo trato de Los toco A bolsa Le tienen que tocar Y ya vemos Se siente Cuando están agotados Traten de escoger Los que no estén Tan duras Las cáscaras Porque si no Traen menos jugos Entonces donde estén Más aguaditos La cáscara delgadita Ahí Igual para escoger Los limones Si los vemos Más brillositos Esos son los que Como que tienen Más jugos Si vemos la cáscara Muy reseca Probablemente así Y ya está Probablemente así tiene El interior Igual Como estás Como tu ex Como tu ex Esa Le acabas de dar al clavo Vamos a echar Tres huevos Que esto es lo que nos Va a ayudar A darle La textura Cremosa Y En frío A que se gelatinice Un poco Para que El relleno Sea estable Muy bien Listo Ahí está En lo que estás Batiendo Te parece Si voy leyendo Estoy dando los mensajes Berito Buen día Saludos Estamos viendo Carnitas de Pelón Presente Un beso A todo el equipo De mis amigos De Carnitas de Pelón A Don Gerard A Candy A Beto A Mari A todo el equipo Tan bello Que siempre nos ve Y nos sintoniza Miren Ya les he dicho He cachado a mucha gente Que luego nos están viendo Nos ven en el trabajo En la casa En el móvil Donde sea Y nunca nos avisan Y me da pena Porque van a decir Son unos groseros No se acuerdan de nosotros Les mando un beso Buenos días Pero le pregunto a la chef Con respecto Si no sería mejor Hacer con el mismo molde Y si cortar la figura También sobre la mesa Que se puede poner Quizás Si ya me imagino Hay que decir Extiende la pasta Cortas el molde Y ya lo aplicas También es válido A como usted se acomode ¿No? ¿Te parece bien? Claro que sí Muchas veces los moldes No tienen el borde filoso Entonces Dependerá también De qué tipo de molde tenga Exactamente Son opciones Y aparte Recuerden que aquí Por el tiempo Las hicimos al instante Pero ahí en casita Refrigerarlos Refrigerarlos Al congelador Enfuerlos en bolsita En algo Para que la masa endure Pero que no se congele Para que podamos manipularla Y maniobrar bien Y así no tengamos ese problema Pero muchísimas gracias Por esa sugerencia Hola, buen día Y en frente de la televisión Hermosa como siempre Y todos los días Saludos y bendiciones Para ti Y toda tu familia Y compañeros de trabajo Un beso Doña Elbirita Hasta Gaviotas No es Elbirita Sepúlveda Sino otra Elbirita Que es nuestra fans Bien linda Nunca se pierde el programa Buen día Berito Le podrías mandar un saludo A mi abuela María Trinidad De Santos de Goyado Que le gusta ver Tu programa Porque dan recetas Muy saludables Pues un besito Doña Mari Enorme A Doña María Trinidad Algún día Les voy a poder conocer A todos Ya dejen que me empiecen A sacar a la calle A decir Que no sales a la calle Buenos días Berito Irmita Cabera Muchas felicidades Para todos del programa Y para ti Igual y tu invitada La trataremos De hacer la receta A ver si nos sale De muy guapa Y con esa alegría De siempre Besos y abrazo Irma Cabrera Gracias Esos mensajes Por eso me gusta Venir al programa Porque me levantan El ánimo De Lupita Valencia Desde Mérida Que si como estoy Muy bien amiga Claro La receta Muy buenos días No vi los ingredientes Por favor Soy de Macuspana Ya la pusimos Hace ratito El doctor Marcos Chicos Saludos al programa Así de fácil Muchas gracias doctor No podían faltar Sus mensajes Y como vamos Con esa crema Ya está empezando A espesar Y el color Que agarró Muy amarilla Esta es por la ralladura Sí Bájalo un poquito Por la ralladura Del De limón El color de la cáscara Siempre le va a dar Este Este colorcito Amarillo Y el color Tiene mucho que ver Cambio Si hubiésemos usado El limón verde Hubiese quedado Un colorcito Más pálido Más Únicamente hubiera tenido El color de la yema Del huevo Y lo hubiese Empalidecido Por el azúcar Y todo Pero como estamos Usando este Que es un amarillo Más intenso Le da un color Más bonito Ni usar colorante Artificial Ni nada Ya usted está bien Ni un saludo Ni nada Muy bien Y eso es todo Ya echamos primero Fueron las huevos Tres Fueron tres Tres huevos Muy bien Tres Sí Ahorita que está caliente Todavía Lo estoy jalando De De Del Del calor Sí Vamos a agregar La mantequilla La mantequilla También tiene que ser ahí Para esta Pudiéramos usar La mantequilla Fría Recién sacada Del Del refrigerador Para que nos ayude A bajarle La temperatura Al relleno Perfecto Ahí que nos aguanten La toma Ahí se está viendo Súper bien Este También mando Saludos 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 A la chef Y a todos Le estás De programa Bendiciones Para todos A ver si me puedo A auxiliar Con otro globito Que tengo Por allá El naranja A ver si está guardado En mi refri Por allá Sarita de Veracruz Hermosa Como siempre Saludos Hasta Veracruz Y vámonos A una pequeña pausa No se despegue Porque eso ya se va a poner Triste ahora Pero ya vamos a pedir Más tiempo Para que duremos Más con ustedes No se pierda Todos los martes En punto De la una De la tarde Su programa Más especialistas Más para ti Más para tu salud Bajo la conducción De Susana Vásquez Con repetición Los domingos En punto De las 3 de la tarde Y recuerda Solo por la señal De televisión tabasqueña Donde lo bueno Pasa Mamá Abú Si no Aquí le traje Su defensa y medicina Durante esta contingencia Sigamos cuidando A nuestros adultos mayores Y personas vulnerables A COVID-19 Como embarazadas O quienes tienen Enfermedades Crónico-degenerativas Es muy importante Que permanezcan en casa Para proteger su salud Llámales con frecuencia Anímalos Con pláticas alegres Y procura Sus alimentos Y medicinas Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Año nuevo Descuentos nuevos Ponte al día Con tu pago de refrendo Y canje de placas Aprovecha los descuentos En adeudos anteriores Al 2021 100% en recargos Y multas Del 1 de enero Al 30 de junio 75% del 1 de julio Al 31 de diciembre Y 30% en honorarios Y gastos de ejecución Del 1 de enero Al 31 de diciembre ¿Qué esperas? Regularízate Y sigue manejando Secretaría de Finanzas Gobierno de Tabasco La Comisión Federal De Electricidad Te brinda Las siguientes Recomendaciones ¿Cómo puedes ahorrar Luz en tu hogar? Televisión Apágala Y desenchúfala Cuando no la estés usando Manténla limpia Y en un lugar ventilado Ajusta el brillo Y el contraste Pérdida de equilibrio Fiebre o dolor de huesos constante Moretones frecuentes Sangrado anormal Ganemos la lucha al cáncer En niños y adolescentes Si detectas alguno de estos síntomas En tu hija o hijo Acudan de inmediato A su unidad de salud Para la evaluación médica Un diagnóstico oportuno Y tratamiento adecuado Nos permite salvar vidas El mejor golpe contra el cáncer infantil Y juvenil Es detectarlo a tiempo Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Cansancio o dificultad para respirar? Si padeciste COVID-19 Y te quedaron secuelas Ingresa a coronavirus.gov.mx Y consulta los tutoriales De terapias respiratorias Mejora tu salud Con ejercicios Técnicas Y guías de cuidados respiratorios Explicados por profesionales También puedes visitar en YouTube Canal INER Enseñanza Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Sabemos que extrañas lo más lindo Esos domingos en familia Convivir con tus padres Visitar a los hermanos y amigos Para que esos momentos regresen Debes seguir cuidándote Y cuidándolos La contingencia aún no termina Evita los contagios familiares Por COVID-19 Dino a las fiestas y reuniones Es momento de mantener arriba La guardia Juntos Y solidarios Salremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Así vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Ea, eso es todo Bien dicen que la alegría La música te transmite alegría Te cambia el estado de ánimo Y aquí nos ponen música Que nos alegre el corazón El alma Hasta el dolor se me quitó De la tuyida que venía yo Diríamos los chocos Y muy bien rápidamente Ya está lista nuestra crema Ya está lista Ya está lista nuestra crema La colamos tantito Sí Porque ese color Siempre se tiene que colar O no necesariamente Si vemos que se nos hace Algún grumito De preferencia la podemos pasar Ok Perfecto Ya sabe Para dejarla más sedosa Muy bien Déjame saludos a la Chef Berito La vemos todos los días Si no personas de la tercera edad Desde Macuspana, Tabasco Claro que sí Mi madre bella Un beso enorme Familia Vasconcelos, Espinosa Buen día Desde Macuspana, Tabasco Les saludamos Y les mandamos muchas felicidades Por su programa Les demos todos los días Familia Vasconcelos, Espinosa Un beso hasta Macuspana Hola, buen día Berito Saludos a la Chef Puede pasar receta Y quiero un saludo Para mi hijo Ángel Daniel Que le encantan los postres Pues ya sabe Que le tiene que hacer Ese delicioso postre A su hijo Quienes más Por acá Los que me pasaron Rápidamente Para que ya Terminemos de dar la receta Betito también Del Pelón Nos mandó Y listo Son todos Y aparte En las redes sociales Hay un montón Gracias a todos Por su mensaje De toda la familia Bueno, buen día Me puedes felicitar A la niña Arniel Sofía Por cumplir años Un año más De parte de toda su familia Que la ama Pues ya sabes Mi reina Te aman Te quiere tu familia Y que tengas Un feliz cumpleaños Y a todos los que están De cumpleaños De manteles largos Un beso Y un abrazo A la distancia Enorme Pásensela Bonito Y ya tienen Una opción de postre Así es Así es A ver Me gustaría que probaras Te pongo en la mano Un poquito De la mezcla Buenísimo Le da un sabor Diferente Este limoncito Exacto El color Es bastante llamativo Lo podemos decorar Al final Con crema batida Con merengue Con frutas Que otra opción Le podemos hacer Esta es la misma Para alguna otra fruta Para reír Con maracuyá La misma Pero en lugar Me adivinaste la palabra En lugar del limón Podemos usar El jugo De media De media Taza de maracuyá Y el mismo procedimiento Ok Perfecto Te parece Voy a retirar Unas dos Unas dos Ahora si voy a agarrar Un trapito Porque si no Me voy a quemar Lo de Las estrellitas Me parece Que ya están listas Esas Y saco Una tartaleta Las dos estrellas Parecen de maracuyá Estas dos De carambola ¿Quieres que la hagamos Un molde? A ver Chécalas ahí Cómo nos quedaron A ver si no las quemé Están en el punto Sí Sí te quedaron bien Estaba haciendo cara De que Ay la regué Esta crema de limón La podemos usar Para rellenar cupcakes La podemos mezclar Con crema batida Para hacer un mousse Y rellenar pasteles Muy bien Ya tienen otra opción De relleno De esta jalea Se ve deliciosa Quedó rápidamente Repítenos Cómo fue lo que le pusimos Mantequilla ¿Cuántos gramos? 80 gramos de mantequilla 200 gramos de azúcar Media taza de jugo de limón Y la ralladura de dos limones Entonces si no La queremos hacer de maracuyá Sería media taza De jugo de maracuyá Del jugo de maracuyá No lo licuamos Sí Licuado y colado La pulpa licuada y colada Y sacamos media taza Para que no nos llevemos Tantas semillitas Perfecto Muy bien Muy bien Entonces este Y ralladura No le vamos a poner ralladura O le podemos añadir ralladura De limón A esa mezcla Sí O menta Podemos combinar La El maracuyá Con menta Me parece perfecto Pues ya sabe Tiene otra opción Y para cupcakes O puede ser una tarta grande De De Maracuyá Pues ahí está la base La mantequilla El azúcar Los huevitos Miren que lindas Se ven esas estrellitas del mar Quedaron Deliciosas Rellenas De Limoncito ¿Verdad? Son tartas de limón Pues aquí tenemos la primera Ahorita que salgan las otras Se parece Ya las pongo Pues dinos Donde te podemos encontrar Donde les localizamos Número telefónico O redes sociales Estamos ya en Retorno de Villa 5 Número 116 Tabasco 2000 Justo frente al Instituto Nacional De Migración Tenemos servicio De 7 de la mañana A 5 de la tarde De lunes a viernes Y los sábados De 9 de la mañana A 2 de la tarde Muy bien Pues súper bien Ya sabes ¿Qué más podemos hacer? Aparte haces pasteles Todo lo que es la repostería ¿Qué más? Sí, hacemos reposterías Para eventos Pasteles personalizados Coffee break igual para Para eventos sociales Hay una junta Eventos sociales Que ahorita son mínimos Son Pero pues de todas Con sana distancia En las oficinas Pues sí se siguen haciendo ¿No? Así es Entonces Número telefónico Al 9934 263253 9934 263253 Y nos pueden encontrar En Facebook Como Café Elementos Café Elementos Ya sabes Los voy a buscar Y a toda la gente Que se sigue comunicando De nosotros En lo que terminamos Este Recuérdense bien Al ratito queda Todo el programa Aquí en vivo Y a todo color Y usted puede repetirlo Las veces que quieran Y ahorita al principio De la De la De la programación Usted puede repetir El programa Y ahí le toma La captura de pantalla Y ya va a aparecer La receta completa Ya Screenshot Captura de pantalla Ya ni escriben Las señoras Ya son Más picudas Que nosotros Igual los señores En casita Que siempre nos ven Un beso A todos los jóvenes Que están tomando clases En línea Échenle ganas Por favor Para que me esté aquí Como Aquí al contrario Estamos llevando lo mejor Tenemos siempre que estar Preparados Con ese amor Seguir tomando Todas las medidas De precaución Por favor Tenemos nuestros Cubrebocas Tenemos este Los geles antibacteriales Todo por favor Síganse cuidando No hemos pasado No hemos No debemos de bajar La guardia Porque esta situación Llegaron las vacunas Pero no se ha ido El bicho Dirían Aquí sigue Así que nosotros Tenemos que Seguir con todas Las medidas De precaución Y higiene Para prolongar Más nuestra vida Si usted quiere Sus seres queridos Si usted se quiere Ámese Cuídese Guarde su alimentación Muchas cosas Que tenemos que hacer Anita Para todo esto Y apoyar A todo el comercio local A todos nuestros amigos Así como Anita Que nos vinieran a visitar Pues consumir Todo lo local Todo lo tabasqueño A la gente Que nos está viendo En el mercado En la central de Abasto Muchos besos Saludos Ya saben Mándenos sus comentarios Todas sus sugerencias Que quiere usted aprender Que otra receta le gusta Pues comuníquese con nosotros Y recuerde que estamos De aniversario Todo este mes Seguimos cumpliendo 21 años De televisión tabasqueña Yo había ido Y venido Y venido Y mira Nunca me imaginé Que a mis 21 años Iba ya a terminar Aquí verdad A los 21 años Del aniversario Del aniversario Es que son Luego luego Echan aquí Que bárbara Hasta se esconden Detrás del arreglo Que bárbaro Así es Pues deliciosa Esta receta Anita Te agradezco Entonces tú nos recomiendas Dejarla así O la podemos enfriar Cualquier cosita También Pues ya sabe Toda la gente bella Que nos está viendo Gracias Por habernos Acompañado hoy En el programa Así de fácil Les esperamos Mañana A las 10 de la mañana Ya saben Todos los días De lunes a viernes Pasa este programa Déjenme pasar Otros mensajes Saludos Desde Tenosique Que nos están viendo También Muchas gracias Por sintonizarnos Y ver este programa Ya sabemos Que son sus consentidos Ya nos están pidiendo Que vayamos A los municipios Quienes más Ángela Narváez Me gusta este programa Por explicar bien Y muchos productos Sabasqueños Bendiciones Bendecida mañana Para todos Muchísimas gracias Angelita Pili También También tenemos Como te comentaba Los desayunos Ligeros Y por encargos Y por encargos También manejamos Tartas de De espinaca Con queso De Ay que rica De tocino De tocino Con queso y cebolla Cosas Más variadas Pues ya sabe Buscarlos Ahí en Facebook Elemento Café O Café Elemento Café Elemento Ya le cambié Un beso enorme Y mañana nos vemos A las 10 de la mañana En Así de Fácil Para acercar la justicia A la ciudadanía La Fiscalía General Del Estado Realizará recorridos Por toda la entidad Iniciando el miércoles 24 de febrero Con audiencias ciudadanas En el Centro de Procuración De Justicia De Comalcalco Donde se buscará Supervisar La atención eficaz El Fiscal General Nicolás Bautista Obando Encabezará Los trabajos Para atender Principalmente A personas Que tengan La necesidad De revisar Sus casos El subsecretario De Movilidad Juan Francisco Cabrera Gutiérrez Afirmó Que con la nueva Empresa Movilidad Integral De Tabasco Movitap Se garantizará Una administración Transparente Para quienes Deseen invertir Como socios Ya sea Con recursos Capital O con unidades Durante el programa De televisión Tabasqueña Mesa de análisis Informó Que el objetivo Es brindar Un mejor servicio A los usuarios A la par De su regulación Oficial Más información A las 2 de la tarde En Noticias TVT ¿Sabes a cuántos mexicanos Llega la red De medios públicos De México? Aquí Te lo comparto Aguas Calientes Aguas Calientes Baja California Baja California Sur Campeche Ciudad de México Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morilos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Unidos llegamos A más de 94 millones De mexicanos Somos la red Estamos a tu servicio Al servicio de México Infórmate y conoce más sobre las mejores prácticas a favor de tu salud en NCC Salud El noticiero científico y cultural iberoamericano que presenta para ti todos los avances en ciencias médicas y tecnologías de la salud NCC Salud los miércoles a la 1.30 de la tarde por Televisión Tabasqueña Por este medio quiero aprovechar para saludar al licenciado José del Carmen Chabler Ruiz director general de Televisión Tabasqueña por un año más que se celebra de esa noble labor de esta gran institución en favor de Tabasco que nos permite informar que nos permite dar a conocer los avances que este estado ha hecho en razón del esfuerzo que ha venido haciendo nuestro gobierno y pues aprovecho para felicitarle licenciado aquí su amigo Raúl Ochoa Bolón director general del Instituto de Educación para Adultos en Tabasco enhorabuena muchas felicidades El Bocao un programa familiar donde podrás disfrutar temas de entretenimiento y humor choco con las ocurrencias de Jorge Alejandro el choco tabasqueño y Chema Fernández no te lo pierdas todos los sábados de una a dos de la tarde El Bocao por Televisión Tabasqueña Televisión Tabasqueña donde lo bueno pasa Clasificación A apto para toda la familia Este día Este día Tenemos una cita Consejos, entrevistas Información positiva Humor y buena vibra Bienvenidos este día Este día Este día Dinamismo y alegría Este día Este día Bienvenidos a Juanita Muerta Muerta